Música Comerciantes de la parcela 14 de Poza Rica, Veracruz, inconformes denuncian públicamente señalando de abusos en sus cobros a la Comisión Federal de Electricidad. Yo estoy locataria del mercado parcela 14, los recibos anteriores pues algunos me han llegado a 300 y más alto de 500 y hoy me llega de 1.600 y pico casi 1.700 entonces pues cuál es la ayuda y cuál es el apoyo que según se nos va a dar o se nos está dando. Este recibo es de dos meses, me llegó la cantidad de 59 pesos, es de dos meses y después posteriormente llegó una compañía no sé y dejaron una tarjeta que se llama inteligente, bueno mensualmente estaba pagando esta cantidad de 36 pesos. Ahora este recibo fue de septiembre, bueno ahora me están cobrando el de octubre y me llegó de 101 pesos. En el Palacio Municipal de esta ciudad un grupo de comerciantes fue claro en que acudirían ante Profeco para dar a conocer el problema que afecta su economía, ya que sus incrementos oscilan entre los 200 y 300% de sus recibos de luz. Entonces ¿cuánto? Casi el 200% ¿no? ¿Te imaginas? ¿Ya realizó su queja en Profeco? No, no la verdad no. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y lo que voy a hacer, es un abuso. Para nosotros pues es un poco o mucho, nos afecta porque pues somos personas que pues trabajamos para ayudarnos y de esta manera pues no nos ayudamos porque nos perjudican. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.